El cielo tan azul pueda ser cualquier mañana Pájaro multicolor llevando una tristeza extraña Que me hace confeder la nostalgia tibia de tu amor El fuego se alarde, brillan los dos Un milagro brillando, mirando, trayendo luz A mi vivir siento entonces que va a estallar El sol, el mundo entero y nuestro amor El sol, el sol pueda ser cualquier mañana Pájaro multicolor llevando una tristeza extraña Que me hace confeder la nostalgia tibia de tu amor El fuego se alarde, brillan los dos Un milagro brillando, mirando, trayendo luz A mi vivir siento entonces que va a estallar El sol, el mundo entero y nuestro amor ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Gracias!